Yo no me río, eh, Goblin Yo no me río, eh Bueno, tenemos aquí a Casime, en 79 Con el ejército este que ya habíamos hecho Con forestales, o sea que Ahí podemos hacer algo Tenemos la guarnición que es bastante tocha A ver el mapa, ¿cuál es? Eh, vale ¿Estos son como colinas? Vale, creo que ya sé cuál es Mmm, esta puede ser interesante este mapa, vale Lo que pasa es que tienen garra... Hostia, hace mucho que no juego contra las ratas O sea, eh Bombardeo, vale, tenía las hemarratadoras también por ahí, ¿no? No No tienen en verdad No tienen un ejército muy tocho, eh Lo que más es el El cañón de deformidad Y las garra... Las garrapuntas de plaga estas Lo del contagio ese, ¿cuál es? ¿Eso qué es? El contagio de garrapuntas de plaga Buah, es que tienen esto contra grandes Y esto contra la infantería La polla, eso Tienen picadoras de condenación Acorazados y perforacorazas Eficaz contra la infantería Lanzadores de viento envenenado Hay cosas a tener en cuenta, eh Vale A pelear, se ha dicho A ver, ¿esto qué son? Acorazada Alimañas, vale Llevan dos unidades de alimañas No, tres Pero esta es escudada Y esta perforacoraza Acima los monjes de plaga también Que son perforacorazas Hay que tener cuidado con eso Y atroto, obviamente Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Va a ser una locura esto Va a ser una locura de batalla Madre mía Menudo final llevamos, eh Escúchame, si No sé cuántos turnos llevamos Pero si llegamos a 300 Cancelo campaña O sea, no tiene sentido Es una locura, tío Esto es una puta locura Que se me está haciendo la campaña eterna, tío Y digo, va, estamos terminándola Los rituales los estamos haciendo Una mierda, me estoy haciendo los rituales Los rituales es que no sé cómo coño se hacen Estaba testeando a ver cómo eran Y no sé por qué Pero no está funcionando Lo voy a investigar ahora en la parte derecha Que es donde tengo tres ejércitos Tenía que haber dejado un ejército Bueno, aquí he dejado un ejército Y bueno Y aún así creo que no vamos a poder pelearlo O eso parece ser por el equilibrio de poder Pero en la parte de abajo Contra los hombres lagartos Tenía que haber dejado un ejército En los estanques sagrados Pero bueno Bueno, tenemos Esta señora Que no sé si va volando O creo que va en caballo Va en caballo incluso Tenemos a este señor Que también va No, este va a pie Así que No tengo ni magia Es que Me va a dar la luna Vale, lo bueno es que tengo Mucho agua eterna Que ahí he sido previsible Y muchos forestales Con poder de penetración Eso es lo bueno Tenemos un mapa Que yo creo Hostia Eh Oye Vienen por aquí Por la derecha Igual un ruseito rápido Yo lo veo, eh, gente Igual un ruseito rápido Para mientras que va Hay que aprovecharse de todo, gente Mientras que van saliendo por aquí No lo vamos cargando Tal cual Tenemos este pequeño bosque Tenemos también este Es más Podemos A ver Sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Bueno, es que encima estos Son indetectables Tienen acechar O sea que los vamos a dejar incluso Aquí Lo que pasa es que es para que Nos dé la bonificación, ¿no? Por así decirlo Nos dejamos aquí Tenemos Estos La guardia eterna Que va a ser para Detener todo lo que venga de allá Al cinco Vale, más cosas Tenemos estos Estos exploradores Que estos sí que A ver Pueden ser desplegados Sí Los exploradores sí que los vamos a meter aquí A ver Ahí están ocultos Porque claro Aquí no están ocultos ¿No? Tienen acechar también ¿What? ¿Cuándo tienen acechar, tío? Bueno, los dejamos aquí Para que van disparando A todo lo que va saliendo Y obviamente Tenemos aquí Arbóreos Que los arbóreos son los que se van a Encargar De ir parando todo lo que puedan Hasta que lleguen Más Más melee como Bueno, tengo aquí Las tríades también Se van a encargar de eso ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Esto no lo he puesto en ningún lado Así que vamos a ponerlo Al Cuatro Vale Tenemos también Los jinetes de halcón Pueden disparar de aquí Lo suyo sería Ponerlo aquí Para que tenga la bonificación Eso al 2 Tenemos mis jinetes De estos También pueden aquí Hacer de lo suyo Hay que buscar lo de la bonificación Pero es que Mucho en ese trocito Seguramente Me quieran perseguir Tenemos el hombre árbol también Lo vamos a meter aquí A melee también Que aguante Y tenemos el águila Que el águila no puede ir a ningún lado Así que lo vamos a meter Aquí Vale Esto aquí Esto aquí también Que vayan disparando Y luego la guardia eterna El trabajo duro Por así decirlo Ah bueno Tenemos también Es verdad Los exploradores del bosque Que estos sí que también No pueden Vale Entonces estos Aquí Y los exploradores del bosque Los vamos a dejar aquí Por si acaso Hay que enviar refuerzos Básicamente Y esto es el trabajo duro La guardia eterna Como he dicho Vamos a ponerlo Lo más desplegado posible Ahí Vale Y estos básicamente Van a ¿Qué es esto? Hostia Ah que tenemos aquí Más jinetes salvajes Vale Quienes salvajes Pero no me No me beneficia eso Puedo dejarlos aquí En plan A ver ¿Puedo dejarlos aquí? What? Para ir a por su artillería Más tarde Pero ahí Ahí me los están viendo Me los están viendo ahí Buenos días Zardor Es nuevo ¿no? En el canal No me lo oculta No pasa nada A ver Desde el otro lado No, no puedo Desde el otro lado No puedo O bueno Desde aquí Si se dan la vuelta Y se van Y se ponen a mirarme allí Ahí Vale Voy a ir a por las Garrapultas De plaga Luego tenemos esto y esto Que también Vamos a ponerlos Al dos Y aquí ¿Desde aquí llegan? Esa es la pregunta Van a ir llegando ¿Y los demás? Pues te conocí porque Le estoy dando al Conqueror Si me mola mucho Tu estilo de gameplay Y como comentas Y el otro día Estuve viendo el torneo Mientras estudiaba El de Conqueror play Del torneo de Asia Zardor Pues dentro de una horita Vamos a estar por aquí también Comentando Las semifinales Y las finales Así que Dentro de una horita Aquí tendremos también El torneo Vale Vamos a empezar la batalla Vamos a empezar A ver si sale bien Todo esto Iniciar batalla Ahí está todo Empieza fuerte Eso igual ha sido Un error Hostia la guardia eterna Tapamos ahí Rápido 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 Tapamos ahí Dios Vale Vamos a enviar Todo esto Es demasiado Es demasiado Es demasiado Tiramos esto Tiramos esto para atrás Metemos esto aquí Dios Es demasiado Están disparando todos ¿No? Imagino Disparando Vale Dios 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 ¿A ver cómo tengo esto? Ataque cada uno lo que puede Y a cargar Vale, necesito la caballería Que es donde la tengo ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, a por esto Espero que no lleguen estos Bueno, da igual El águila Los cañones de deformidad Guau, guau, se nos va, ¿eh? Se nos va, gente, se nos va Se nos va Bueno, tenemos los arqueros Guau, guau, guau No están aguantando demasiado Esta guarda eterna, ¿eh? ¡Nos vienes por la palda! ¡Nos vienes por la palda! ¡No! ¡No, loco! Hay que parar esto ¿Estos han llegado? ¿A su objetivo? Son honderos, tío ¿Qué coño hacen? No, tío Este no era el objetivo Están defendiendo los putos Tío, es que la microgestión De la máquina, tío Es otro level Es net level ¿No? ¡Nos vienes por la palda! ¡En detalle! ¡Eso es el nivel! ¡Nos vienes por la palda! Nos van a proteger, eh Voy a mirar esto Nada, 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 GG Disparo ahí, legendario ¿Esto qué es esto? Ah, es un orbe, un plan, vale Nada, esto está, esto ya Ay, Dios mío Las putas ratas, tío Después de 20 turnos ¿Dónde? 200 turnos Me atacan Pues ha salido mal, eh La estrategia Es que... Era demasiado los refuerzos Se han ido ya pelotonando Demasiadas unidades Demasiadas Ahora la cosa es ¿Qué han hecho con mi bosque? Lo han dejado vivo ¿Cómo le digo yo a Casime? Que ha muerto, tío Sin duda Una cruel broma De los dioses Han asesinado A Edan Brujador Balnal Casime 79 En la batalla En el bosque de la bruja Vale Eh... Wow Se nos va de las manos esto, eh Espérate Esto por aquí De primeras Eso de primeras por ahí ¿Para ahora mismo? Joder Me cago en los reyes y funerarios, tío Me cago en los reyes y funerarios, tío Y ahora se me ponen aquí los tontos Los tontitos de los reyes y funerarios, tío A pillarme estas ciudades Vale, vamos a ver Cómo arreglamos esto Esto es Tenemos que reparar todo esto Ya está Reparando 11 turnos What the fuck Vale, espérate Voy a llevar Espérate ¿A quién llevo? Claro, es que arriba Si lo dejo igual Viene alguno también a tocarme los huevos Entonces este lo tengo que dejar aquí seguro No voy a hacer No voy a cometer el mismo error Este se queda aquí Y ahora Me llevo a Durric Me voy a llevar a Durric Sí Y este Me la llevo Guau, pero es que también tengo el problema de Uuuh, 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 uuuh Espera, 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 espera Piensa, piensa, espera Piensa Tienes que hacer dos TPs No, no, no Uuuh Tienes que hacer dos TPs A ver, abajo A ver, son nueve Y en el siguiente turno yo creo que tendré No, tengo guarnición, de hecho Para protegerme de estos Uuuh, se está haciendo hablar Los hombres lagartos Conté este territorio ¿Y la costa del vampiro ¿Qué está haciendo, tío? ¿Dónde está la puta costa del vampiro? Vale, de momento Creo que nos podemos proteger aquí De momento, creo Vamos a hacer el TP aquí arriba Las ratas es que Es otro problema Son invisibles No las veo venir Reparamos la ciudad Hacemos TP con Dulurik Aquí Dios Vale Y ahora son seis turnos Hasta poder volver a hacer TP Seis turnos Voy a poder aguantar aquí abajo Vale Vamos a ir a A por los reyes funerarios ¿Cómo? Ah, vale Porque vengo de aquí Vale Falta algo más Mejora el asentamiento A ver Once turnos Vale Vale Esto va Para que luego me lo quiten De momento no Vale Finalizamos Joder, macho Se está poniendo la cosa Calentita En todos los lados Vale Finalizamos Buenas Spain Vale Digo, se ha quedado mucho pensando En las ratas Eh Se acerca aquí este Son 20 Yo creo que puedo ¿No? O sea, tengo Tres, seis, nueve, nueve Lo intento Vale Vale 44% de resistencia a la magia ¿What? Vale Tenemos a ese ahí Bastante tocado Entonces vamos a derrimarnos Aquí Raxavar Vale No tienen nada La puedo coger rápidamente La pregunta es Los hombres lagartos ¿Qué van a hacer en el otro lado? Joder, las ratas, tío Es que de verdad Vale Esto Reponer Inmortalidad A ver ¿Qué es lo que han hecho aquí Las ratas? ¿Van a ir a por los altos elfos? Bien Bien ¿Ves? Ahí sí que nos entendemos Y aquí abajo Los hombres lagartos ¿Qué han hecho? Están recuperándose Vale Finalizamos turno Es que soy ahora mismo Enemigo De todo el mapa, tío Es que Es que yo también Donde me meto Vale Vale ¿Listo? Vale Cuatro turnos Y puedo enviar refuerzos ahí Vale Vale, esto aquí Este me lo voy a quedar De momento aquí Me llevaré las hermanas Me dejaré a Ugrim aquí Esto fuera Está aquí Este señor Que ataque aquí luego Mira, Shalfet ¿Estás por aquí? Mira, por ejemplo Este espía Bueno, espía entre comillas Es un héroe Pero Si lo llamaras espía Como en el Rome Pues este, por ejemplo Te aumenta el nivel De orden público En la provincia local Un 4 Pero si estás En un territorio enemigo Lo que hace es Reducirte el orden público Que es lo que Quiere decir Bueno Que Está pues La población De esa ciudad Te la está infectando O te está ¿Sabes? No te la está infectando Sino Llámalo que Está en contra De ti ¿No? De tu facción Por así decirlo Este por ejemplo Es lo de mancillar A ver este Este también tiene El orden público Pero puede A ver Puede Meterte a lo mejor Yo que sé Corrupción De Skaben O corrupción vampírica O del caos O yo que sé Hay unas cuantas Cositas por ahí Obviamente es parecido A lo del Rome Pero con el lore De Warhammer ¿No? Y cada facción Tiene mil historias Diferentes O sea Una facción de a otra Es totalmente diferente Es que Tiene muchísimas cosas Interesantes Que el juego De entre facciones Tú cuando empiezas A jugar con una facción Diferente a otra Eso es Muy diferente El juego Tiene Obviamente Tiene cosas Iguales Como el tema De pues De construir edificios Y todo eso Que son parecidos Entre comillas Pero hay algunas Que es una locura Es muy diferente Vale Tenemos esto por aquí Los hombres lagarto Que siguen Recuperándose fuerzas Kutobi Ha subido de nivel Te vamos a meter Fuerza de proyectiles Vale Repelión inminente Vale Y arriba Las ratas Siguen asediando Aquí Un buen momento Para atacar aquí La cosa es Creo que es mejor Que vaya con Ratko Y lo explore Porque sé que aquí Hay ratas Pero quiero saber Que hay Vale Los Skavans Clan Rictus Vale Un segundo Gente Que me están llamando Al teléfono Un momento Que me están llamando Al teléfono Vale No hay mucho, ¿no? Agujo helado No hay mucho Podemos con ellos Incluso sin el héroe Las ratas me putean Yo le puteo Eso es lo que hay What the fuck Vaya bicho, ¿no? Es este de las ratas, ¿no? Aquí está un objeto de... Es que yo creo que No hace falta tener todo verde Para completar el ritual Pero bueno Igual sí, igual sí Vale Esto lo tenemos aquí Vale Creo que ya hemos hecho todo ¿No? Las hermanas En cuatro Tú nos pueden hacer TP Vale Razco ha subido nivel Este señor ya no sé qué subirle Alguimista también Esto Ahora sí finalizamos Quiero ver qué pasa En Aquí Esta Estoy... Vamos Eh ¿Qué hay ahí? La rebelión ¿Me atacará la rebelión? Se están desgastando Tienen que hacer algo Supongo que se pondrán en guarnición O alguna historia así A ver qué pasa No sé si está ¿Qué es sagrado? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Ok Se han puesto en moda Asalto Aún así Se están desgastando Vale Tres turnos ¿No? Vale Esta señora Hostia Estoy desgastado A ver No, pero no es nada No debería de haber problema Vale A ver 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 ¿En serio La polilla No ha podido matar A ese tío Vale Aquí podemos Siguiente esto Aquí se me puede liar Muchísimo Bueno Bueno Más de Creo que se me ha liado Esta rata Esta sustia rata ¿Qué hace aquí? 48% Me la juego Ay Ya salió herido Ryukai Ah Volverá Volverá Pero Joder Guay Y Ratko Ya ni te cuento 33 Nada Lo meto en el ejército Este me puede putear muchísimo Tío Tiene para matar héroes Tiene para dañar murallas Vale Eso me da igual Vale ¿Qué más hay por aquí? Esto fuera Habilidad del universo Utobe Velocidad Ugrim Vamos a meterle esto Y finalizamos el turno ¿No? Tres turnos Va, va, va Tengo Tengo ahora mismo Todo en verde aquí ¿Y por qué? Ah, no Joder, macho Joder Es que, macho Ahora se me pone aquel, tío Si no es una ciudad Es otra ¿Qué tengo? ¿Tener un ejército En cada ciudad ¿O qué? Para que no me la líen Y los efos oscuros No sé nada de ellos Pero Me van a ir por abajo seguro O sea, me lo veo venir No sé nada de ustedes Bueno, lo veo Vamos a ir por... A ver Vamos a ver un poquito por aquí A ver la zona ¿En serio? No Ahí está en desgaste, eh Cago en Dios ¿Qué hay ahí? Voy a quedarme otro... ¿Puedo? Sí ¿Hago un sub por aquí? Orliarut Karue Exploradora Profesional ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tengo que estar la defensiva de momento No me queda otro Y aquí se está liando aquí una fiesta, un botellón Que me está robando este 400 de pasta ¿Podría? ¿Reclutar otro ejército? Es que tengo ya cuatro o así Pero es que mirad los ingresos What the fuck ¿Algo sencillito? ¿Alguna maga más? Saber de las bestias Vamos 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 a meternos... Orzoats No, pero algo de arqueros Coño También perezo Pues sales Aparcado Eh... Mira, no, mira Esta la llamamos Estraslaed Esta sí, esta sí Vamos a ver Karue Y al otro lo cambiamos Y le ponemos ¿Quién está por aquí de subs? En el chat Este le llamamos aquí Pérez Porque puedo Vale ¿Ya lo tenemos todo? No lo tenemos todo Eh... Hostia, este Que le metemos aquí Asesinar Hostia Fomentar el orden público De momento esto Hostia, no Que tengo un montón de puntos Vale Ya está Y Karue esto Le puedo meter El águila gigante Ya de una ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Al otro lado? Tiene la mант Tiene la mante ¿Parce consec 1939 Impresionante Armadura contra De las guardia eterna Ah no, más ataque Vale este Que hace más daño Los bailarines guerreros Señores de bailarines Y florales de bosque Este me gusta Cuando eso deberé De ponerme Más magias Pero bueno, de momento así Vale Ya lo tenemos todo Espacio y cargo Oh shit, otro mago Aquí Listo Finalizamos turno Y las ratas aquí De momento no dan problemas Solo está ese tío ahí Vale, los reyes funerarios Por aquí No, los hombres lagarto también A ver Vale, pasamos turno aquí A ver qué pasa Se son a 12 ya ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos Eh, wow Vamos a tener que cortar En 10 minutillos así, eh Me gustaría probar Lo del ritual, tío Antes de De cerrar hoy Es que ya estamos terminando la campaña, tío Pero la estamos Bueno, no la estoy alargando yo Sino Me están tocando los huevos Y estoy tardando más en eso Fracaso Vale, me da igual Vale The goddess forbids it Tengo todo Igual tiene que durar un turno Eh, ¿puedo hacer TP? No, un turno Vale, arriba está este señor aquí, ¿no? No hay problemas por aquí Todo despejado Todo despejado Con las ratas Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro A ver este, ¿no lo podemos cargar? 48% Perfecto Hostia, la pasta que va bajando, ¿eh? Ha bajado más de 100.000 ahora mismo Hombre, es que ahora mismo Con el ejército que también me he montado aquí Que tengo 5 ejércitos Ahora mismo, si no recuerdo mal 1, 2, 3 4, 5 5 ejércitos Una locura Vale ¿Y por qué aún no salen los zoats? Vale, aquí puedo reclutar más Eh, 5 O 5 más Alguna en plan Señores de bailarines Quizás Podría ser interesante Algo que sea en un turno Eh Estos son eficaces contra infantería Y estos son contra grandes Una y una Una y una ¿Y dragones puedo? Dragón puedo Pero son 3 turnos No puedo No puedo, no puedo con eso Unos gines de chalcón Quizás Que me ayuden en En el vuelo Vale, me vale Ugrim Un universo Macheta o aún ¿Qué más? Futobi Dale, velocidad Coño Que sea como un Puto rayo Este Vamos a intentar Enviar A este señor A Oliarut Xperes Lo vamos a usar de espía Por así decirlo Vamos a enviarlo por aquí Para ver Si vienen ejércitos O cosas así El señor está ya aquí Vale Podemos pasar ya de turno Venga, tenemos 10 minutos Mirad como los héroes De los reyes funerarios Se me ponen aquí alrededor Me los voy a reventar a todos ¿Cómo? Me acaba de atacar Ah, vale La rebelión esta Me acaba de atacar Ok No hay ningún problema Dame money Me acaban de matar a Ratko F en el chat Por Ratko Herido Pues tenía también herida La manga Vale, es aquí Pero mira Ya la tengo A Ryukai Delino Ya la tengo por aquí Es que este tío Es nivel 40 también Vamos Fracaso Fracaso, tío Mala suerte Qué mala suerte Es la mía ¿Y este señor? ¿Qué hace aquí? Eh, no ha funcionado Lo del ritual, eh Algo está pasando, tío Yo O no he entendido Lo del ritual O no lo sé Este Me lo puedo cargar Ya, ¿no? ¿Cómo? Hombre, tanta tontería Fade No, 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 no Buscada Por si acaso viene alguien Vale Eh, puedo hacer TP ya Vamos a ver ¿Por dónde hacemos limpieza? Tenemos aquí a Ogrim De patrullador Por aquí, por esta zona Que es más A estos No nos tendríamos que ir cargando Eh Está bien, hombre Vamos a atacar a estos Vale, las hermanas Se tienen que quedar aquí Me la pueden liar Estos De momento me las dejo aquí Este señor 22 16 Y 26 Dios Lo tengo que llevar Aquí en algún ejército Me lo pueden matar Rápidamente, tío Vale, me lo voy a traer aquí Vale Quitamos ya Meterle algo de magia A esta señora Aunque Sí A ver qué pasa Joder Cómo se está poniendo esto No lo veo nada claro No lo veo nada claro Es que si supiera cómo A ver, tengo una nueva misión Es que si supiera cómo hacer Lo del ritual este Que en teoría sé cómo se hace Pero no está funcionando Aquí son estos edificios La verdad que 4.000 de ingresos Vale Vale, esto en teoría Uy, ¿dónde está el resto? Pero bueno No, y se me va a tomar por culo Pero qué paso Vamos a ir con él Lo vamos a dejar solo Lo que estamos descuidando ahora Es el corazón de la jungla No sé si nos podemos cargar A este bicharraco Fracaso, tío Tiene una flor en el culo Esa rata 59% Nivel bajo, ¿no? Sí Interesante Este señor Bueno, a uno mismo También está interesante Vale Aquí arriba todo bien Imagino Parece que sí Todo bien En el lado de las ratas también Aquí En este lado Vamos a ver qué pasa aquí Una cosa es ¿Puedo? Va Hostia, ¿eh? Es que encima no tiene ni objetos ni mierdas A ver, espera, espera, espera El pregamino Este puede estar interesante Montura tengo esto Esto Los activa los ataques mágicos Tiempo de recarga reducido No Forza de nada A vida de antihéroes Esto Daño por poder Nada Nada Forza de arma Tampoco Joder Daño Habilidad Azote Una maldición Igual esta puede estar interesante Sí Esto Azote del guerrero Armadura Así que Aquí sí que me interesa La salvación especial 5% 10% Defensa Vale Esto Necesito Un objeto Que me haga Este es indemnizable No Quiero Esto La poción Esta Vale Aquí el talismán Este que hace Licencia magia No Eso no lo quiero Quiero Movimiento Hay movimiento Esta Vale Luego Aquí tenemos Campaña de movimiento Más 5% Tenemos velocidad Más 10% Unidad asignada Vale 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 Oh sí Esta me parece Interesante Vale Salfet Vale Tío Gracias Capacidad de movimiento En campaña Más 2% Perfecto Vale Eso para Karue Subimos de nivel A Karue A ver Que podemos Meterle por aquí Proyectiles mágicos A ver Esto Vale Bandada de De muerte Daño directo Y esto que es Corazón salvaje Potenciación De los vientos Vale Esto también Me va muy bien Vale Eh Podemos finalizar turno Vale 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 Salfet Tío Venga Gracias ¿Qué hora es? Ostras Ya está Eh Voy a Terminar este turno Y guardo Esto que Esto que Que quieren No han llamado Ni a la puerta Se me acercan A mis bosques Vale Vale Uf Aquí se está liando Eh Vamos a meter A Ryukai Aquí en el ejército A Razco También Esto lo dejamos así Y ¿A nivel 5? ¿Qué es lo que puedo? A dragones Y todo eso Vale 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 ¿Ah Vale, aquello está controlado Esto me lo tengo que traer ya A ver ¿Puedo? Sí, llega, ¿no? Hostia, que siguió, vale ¡Eh! Han cogido Su puta madre, los ojos oscuros ahora, tío Puedo hacer TP, tío Pero Es que, guau Tío, de verdad que ya no sé cómo, a ver Voy a leerlo lentamente Para ver si puedo entender algo de esto Los bosques mágicos del mundo vuelven a ser Un auténtico hervidero de vida Como ha de ser El tapiz ahorra No, ahora Fortalecido Debería soportar la tensión del increíble poder de nuestra reina Que debe ser canalizado para llevar a cabo el ritual del sellado Sin embargo Hay que ir con cuidado Pues una vez iniciados los encantamientos Se volverá más vulnerable de lo que haya sido jamás En toda su existencia Sus enemigos acudirán como las moscas a la miel Su supervivencia está en vuestras manos, hermanas Es que no lo entiendo, de verdad ¿Los ocupo en vez de despejarlos o qué? Aquí, por ejemplo, los tengo todos despejados A ver aquí Hay que estar a lo mejor aquí Creo que a lo mejor es que tengo que despejar esto de aquí Para completar el ritual a lo mejor Mira, me la voy a jugar Si no creo en un ejército Voy a tomar por culo Que tengo pasta Intentaré ir viendo aquí todo Me voy a llevar A Salfet Me lo voy a llevar Aquí Me la voy a jugar Eh, vale Mira Un rato lo voy a utilizar Para llevármelo allí Salfet Me lo voy a llevar para abajo Me voy a meter en guerra Contra otro hernoma Pero bueno Hostia Vale, que héroe se ha quedado por ahí Y ya con esto finalizo Con este turno Hombre, podría haber hecho el TP con estas Sinceramente Ah, bueno, no Que no tenía movimiento Carue Uh, Carue está ahora mismo Muy tocada Y tenemos este ejército aquí Dios Yo creo que me atacan La próxima, eh Esta gente Tengo guarnición Tengo un montón de guarnición De hecho Hermanas del Espino Caballería mágica What? Vale Tengo, tengo Tengo guarnición Tengo guarnición Vale Guardamos aquí, gente Y parece que hoy No va a ser el último día De la campaña Uy, si me va Se me está alargando, eh Pero porque No estoy sabiendo cerrar El tema del ritual De renacimiento Pero bueno Vale Lo dejamos aquí